¿Cómo están? Mi nombre es Ignacio, para las que no me conocen y hoy día vamos a hablar sobre un auto muy especial de un amigo que se lo voy a mostrar enseguida. Vamos a estar con Giovanni que está por ahí, también vamos a estar con Nico y con... Daniel Principalmente hoy día vamos a hablar del auto de Gio que es el Seat Cupra que algunos dicen que es solo León Gio, cuéntanos un poquito ¿Qué pretendes con el auto en primera instancia? Bueno, idealmente me gustaría dejarlo... Este chuno nomás, la verdad no soy muy... de hacerle mucho cambio a los autos, me gusta cuidarlo y creo personalmente que este chuno va a estar bien El auto ya es rápido de fábrica, sí La verdad no debería andar tan mal No, y aparte un auto uso diario, para ir al trabajo Sí, de hecho, lo que uso para la pega Para salir a divertirse Casa pega, de repente carrete, pero casi nunca ¿Actualmente con qué está el auto? Lo tengo stock de motor y también de caja Ya Tiene una intake de la marca IE Tiene bobinas APR, le cambié la bujía por una Brisk Tiene suspensión, la Racing Line Espirales Racing Line Y bueno, tiene el spoiler del Cupra R Vamos mirándolo Sí, vamos a mirándolo aquí Oye, qué buen polerón te sacaste Por supuesto, y aquí lo hago Ya, entonces tenemos El difusor lo elegimos de México Buenísimo Concibe por acá Los escapes también Los compré en Ebay Son los escapes supuestamente Supuestamente Del RC3 Ya Al menos la forma ya lo... La forma, sí Tengo que meterlo un poquito más para dentro Pero... Aún tampoco le hago ni el pulido ni el sellado Me falta uno que sea... Hay que ser con calma, para disfrutar el proceso Por supuesto que sí ¿Qué más? Bueno El viento de este techo negro Eh... Ahí tengo obviamente En algún... Publicidad Un poquito Eso Está bautizado Si el que está bautizado No le va a pasar nunca Nada, nada Yo tengo... Tengo una anécdota, paréntesis La Cami, una amiga mía Del grupo también Eh... Tiene el sticker también pegado en su R Con un 7.5 Y resulta que lo tenía andado en una junta Hace la disto Y... Y una moto andaba haciendo un show Y se cayó La moto Y pasó al lado de su auto Y no le pegó a su auto Y le pegó un GT que estaba al lado Lamentable Igual le pegó un GT Sí Pero... Yo le dije que por el sticker Se salvó Bueno Aquí el... El que me apoyó acá Mi compadre acá Está al ladito ¿Qué tal? El que me dio toda la idea El Nico fue el caballo de prueba El conejito de prueba Exactamente Él hizo todo en el auto Y después le dijo a Gigo Ya, esto hay que hacer Exacto El matos Todo ahí El link de... ¿Cómo se llama? Al Express Bueno... Si, si todo sirve De hecho... El capó Y también el interior Que igual tiene unos mini detalles Bueno Bueno Aquí internamente Me va a subir a ver Tiene... 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 Está recubierto Talquita bajita aquí ¿Cachai? Aquí Y bueno... El capó Bueno yo a diferencia del Nico El Nico tiene una... Una tapita Nico la voy a mostrar ¿no? Para ver tu tapita Para que veas la diferencia Para que lo comparemos al tío Ahí Ah verdad Él tiene esta tapita Y también... Y también esta tapita Que recubre el... Sí Bueno aquí con Nicolás Después vamos a hablar más en profundidad Otro video Sobre su auto Que ya... Está este chuno completo ¿verdad? Sí Motor y caja ¿Todavía no? No Ese es para Stage 2 Ah ya Stage 1 motor y caja Ya bueno Los Cupras son rápidos ¿Te acuerdas cuando... Probamos tu primer Cupra? Sí Pero ahorita el que murió al mes No todo es perfecto Den Una persona me chocó Una persona me chocó Toma la suerte Más que estaba asegurado Sí Sí, menos mal Lo compré Lo aseguré Y como 3 semanas Un tipo la expuse por atrás Miré cosas Después el seguro Como es del Max Después el seguro 3 meses después me entregó El único que quedaba El test drive Claro que es esta actualmente Así que si alguien lo probó Comente La mayoría de las arriba Comente Comente si lo probaron No como No queremos saber Pero... Pero solo saber si alguien lo probó Así que... No, pero bien Igual me hicimos algún descuento Algún regalo así que... Bien Buena la atención ¿Buena la atención desea? Sí Buena atención hasta ahora Si no hacemos la... La Funnel Sí, la Funnel Estaba que ver Bueno yo quería el azul Pero no había azul Claro, hubiese sido lindo Es que ya tenía auto rojo Entonces quería darle una oportunidad al azul Y bueno No había así que bueno ¿Cuál fue el rojo? Tenía un Peugeot 108 Y aquí tenemos a Dani Y aquí tenemos a Dani Que también tiene otro bag Bien especial también Yo creo que Valir lo conoce Que es el GTM K7.5 Que está con varias cositas Cuéntame un poco hacia la rápida que tiene tu auto Porque también vamos a tener que hacer un video especial del auto Que tiene hartas cosas Dale Está con Stage 2 completo Ya? Ya, tiene Repro de motor, Repro de caja, Intercooler, Jackpike, Intake y Downpipe Buenísimo Sí También está con resorte Racing Line Ya Un poquito más bajo Bueno Y lo demás ya son cosas estéticas Por ejemplo el nido de abajo que está pintada la carcaza del espejo de fibra carbono y el aeronio igual Sí Y miren para que vean También lo tiene bautizado Está bendecido Está bendecido Está bendecido Sí También le cambiamos las colas del escape Y un disfrutar Ya Verdad Oye la verdad es que yo grababa antes el GTM y yo lo amaba así con la vida Y cuando lo quise No habían El MK6 Porque ya pasaba el 7 Ah ya Y quedaba en Sirocco así que me compré el Sirocco Ah verdad que también tu viste en Sirocco Sí, porque lo tuve Y como nueve meses fue un tipo también Que llegó del frente Hola El que ahí no estaba con el sticker Esa es una razón De hecho al otro tampoco se lo alcanzaba a poner Después con los lucas que me entregó el seguro compré el Audi C3 Ese lo tuve Es del hermano del Sartén Sí El negrito Que ahora otro amigo del grupo también lo tiene Sí, el otro día estaba en la junta El partner Sí Un saludo para el nuevo dueño Ahí el dueño Así que no, pero bueno cuando vi el Cupra dije no me enamoré de Sirocco Sí Lo bueno es que lo vi Bueno yo vi un tiempo en Francia Esto nada que ver con eso Me hace igual podemos hablar de la vida personal aquí No hay problema Viví en Francia 3 años Y allá lo vi el Cupra R en negrito Y me enamoré Y cuando me enteré que a Chile haya vuelto nada más que hacer Me voy para Chile dijiste Me voy para Chile mejor Y lo vi y no lo compré el tío O sea no lo dudé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nos vemos Ahora nos toca la parte más entretenida, ir a probar el auto, primero lo va a manejar el dueño que es Gio, y después me va a dejar manejarlo hoy, así que nos vemos antes. Hay un tema importante que lo voy a comentar también, que para el tema del sonido, aquí hay el resonador intermedio, para que sonara un poquito más, no sé, aquí hay silenciador, simplemente el tarot al medio, para que sonara un poquito más deportivo más que nada, pero... A pesar de todo, el motor, ¿cachai? Sí. Anda ahí, suena rico el auto. Sí, suena rico. Puede no ser el auto más rápido del mundo, pero el auto me encanta. Sí, sí, es verdad. Y ahí si uno anda en la calle, sí, como ve gente que igual te cogea, pero a lo menos la pasa bien con mi auto. Eso es puo, güey. Sí, hay gente que igual de repente... Siempre hay gente que tiene más lucas que uno, entonces obviamente tiene mejor auto, pero la verdad es una pasión la güey, a uno la pasa bien, y yo... Con todo se poniendo porque esta güey es una familia, no sé. Sí, bueno, toda alguna vez hemos querido... Sí, pues tener un auto. Toda alguna vez hemos querido tener equi-autos, y algunos no los pueden tener hoy día, pero quizás sí en dos años, tres años, diez años más. Entonces, de hecho, esto de mostrar los autos no tiene que ser visto como presumir, sino que se tiene que ver como para motivar a más personas que lo quieran tener, ¿cachai? Exacto. Así que aquí vamos a dar una vueltita. Suena rico, güey. Suena rico las caras de los autos. Sí. Vamos ni cagando así, caralda, güey. Sí. Ahora viene el túnel, así que significa una buena cosa. Ahora viene lo bueno. Ahí se va a dar los peitos, y mira el auto, son de fábrica, y yo no lo he hecho nada. Sí, güey, es verdad. Anda fuerte la güey, güey, para estar stock. No, si, bueno, cuento que ando muy fuerte de andar con esto Está la salida de la carretera, güey Quiero que en la mayor parte de la gente me lo esquiva, güey, nadie lo toma Yo una vez esa güeya iba llegando por acá, primera vez que entraba por lo curro Y le pide con el GTI, medio a medio, a todo el cubre de cartas, me hice cagar Hay que ir a la vuelta, ¿no? Seguimos, vamos Ahí están las cámaras pudiendo Ahí viene el cambiazo, viene el cambiazo, cabrón Vamos a cortar y el GTI va a empezar a grabar ahora Así que si salen mal las tomas, es culpa de mi GTI ¿Esto está levantado o algo? Lo que levantara está Ahí, perfecto Ya, en mi turno le vamos a dar encendido Al cubre Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué se siente Gio que te maneja en el auto? A ver, la raja igual, yo soy... Me voy a armar un poco el asiento Vamos a hacer algo aquí para los cabrón ¡Ajado! ¡Vamos, no! Chutu, vale weón Aparte, se afirma muy bien Sí, quiero morir Y yo en mi auto lo piso y la voy a forrear forrea forrea Y ahora mira, hace 2 chips solo Solo Qué entrete weón Jajaja Uuuu, esto es un guileado rico weon Eso no es rico weon Si, la cago ¿Y este cuantos cambios tiene? Tiene 6 La cago weon Si, la cago weon No es cierto que voy grabando mal No importa, no importa Si mientras lo escuchan Ahí solté Y se agarra solo A ver si va a buscar La weon erótica weon Yo me encantaría andar todo el día así De repente La encina se va así como el hada No voy nada a la encina weon Si, pero lo vale weon De verdad yo lo ocupo todos los días No, y el auto sube es cómodo weon Si, un poco Ando muy lento Muy económico Realmente sale un padre que quiere jugar Pero es muy buena onda weon Y le ponen como cubra Yo de hecho, esto es una declaración a las cámaras El otro día Iba en Piñerolén y me encontré con un R Un 7.5 Y ya obviamente yo miro todos los autos Igual me encantan los Nos van a dar la vuelta para abajo y entramos por arriba Y me encantan los Volkswagen Y lo quedé mirando Si salimos de un sebáforo Yo salí primero porque él estaba atrás mio Oye le acabo como se engancha solo weon que rico El tonto Mira yo no voy haciendo nada Y salí acelerando y como el auto está con escape Como que la gente asume que yo voy acelerando más de la cuenta Y en verdad el auto suena mucho Y ya empecé a acelerar y caché que él también po Y le pongo la pisada y estaba como garugando Entonces me quedé así forreando Y el R así Me dejó pero tiradísimo Obviamente no tenía ni un chance de ganarle Pero yo dije ya papá voy a ir un rato Y después llegamos al semáforo Yo bajo la ventana Para tirar la talla po Y ni me pescó el weon No, no pescó No, no me pescó Así que tirando oreja para el dueño No, a ver si va por ahí No, le saqué una foto pero sin patente Para cubrir su identidad ¿Aquí como entró ya la casa real? Por lo mismo... Ah por lo mismo por arriba Abre, a ver Abre, a ver Que ruido Pero si yo voy a ir en la calle Esa onda muy normal He visto una persona No lo veo No lo veo Y yo como que la acelero con respeto Porque no es mío Pero yo creo que va a andar mucho más Y también cuando conduzco Auto ajeno también O sea y por lo ajeno de delante Oye me la desgracia Si, pues si No, pero la cabanda es muy rico Y la sensación Yo creo que eso le pasa a muchas personas Que los bikes son tan suaves Que a veces les molesta eso Porque al final, no sé, vaya a 150 Y no lo sentís Creéis que va a ir más lento Exactamente Bueno y ya probamos el Seat rojo El del Gio Y ahora vamos a ir por el blanquito Que el blanquito está Stage 1 Y según dicen los chiquillos que anda mucho más Y por suerte pude probar el del Gio Y Nico también va a dejar probar el del Así que Vamos a ver que tal Y llegó mi turno De manejar el Cupra Stage 1 Gracias Nico por la paleta Bueno, se agradece la confianza Vamos al cinturón Ante todo Y ya, y ahora la cámara va a pasar a mano del Nico Así que las tomas van a hacer responsabilidad el Nico Parece que el Gio delante No le puso mucho talento Espaciador Ah, y ahí queda bien Entonces el caballo Son más agradables Pero talte que el cambio Si, se sienta entero Como te entrega La potencia Si, de verdad Aquí estamos en directa, ¿verdad? Los va a pasar solo Está en Sport Directa, modo Sport Lo que pasa Bueno Siendo la que podemos poner la cámara Lagador Weón, se nota la diferencia Que rico weón Y de hecho los autos Cuando uno le pone el Dump pipe Y reviven 20 veces más Si, como que Porque cuando a mi auto le puse el Dumpay, hay un meche Vamos a ver si se escuchan los peitos aquí igual Oh, que rico, eh? Y la vierte se escucha mucho más, poco De hecho, tiene la de stock Ah, no le cuesta ni siquiera el paseador ni nada No, antes tenía una tipo Blue Off Pero se la saqué porque... Sentía que... Si, estos autos pierden con la... Si, para que recircule, para quitarle más rápido el... Si, pues perdiste toda la presión Hoy la acabó y se prende el... Y se prende el control en tercera, po, wey Si Que brutal Se habla mucho más con la repro Mira que wey, se está pisando a fondo y aún así reacciona Y también tiene el sonido rico y el intake Cuando empieza a cargar el... Si, ¿no? Empieza como a hacer un... 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 Y la sensación cambia mucho Por ejemplo, en el MK4 A dos gambas Sentís que te ha de morir, po, wey Ah, ya, te cacho En este, wey, te sentís seguro Claro Como más natural, alguna cosa así Si, como queda mucho más estable, evidentemente Aquí está la técnica que va a pasar el locomotor Ah, ya te cuento Ahí está Vamos a bajar un poco de espacio para hacer la articulación Ahí, para que se den cuenta de como sube la velocidad, wey Esa pieza sí la disfruté, wey Es que me las son las mejores, wey De segunda, tercera y cuarta Son los mejores cambios en todo el auto Que voy a ir como... Como una conclusión Buenísimo Sabes que como conclusión Está perfecto Si alguien quiere tener, no sé Un Cupra O toda la plataforma MK7 De daily Repro esté chulo Inducción Diverter Y quitarle algún silenciador Perfecto Porque no molesta nada, wey Ya nada, wey Exacto Y aparte anda bien, o sea ¿Qué más querés para andar todos los días? Después ya uno se vuelve ambicioso Si Si, cuando ya lo quieres meter a pista o algo así Si Y al final Si te metes a pista es para disfrutar el auto Mejor nomás, no para ganarle a todo Exacto Yo creo que eso es lo que a veces la gente pierde un poco Como que se olvida de ¿Para qué uno quiere el auto? Uno siempre se tiene que preguntar ¿Para qué quiero el auto? Y ahí decís ¿Qué le voy a hacer? O sea Nada Es un auto daily Ya, entonces le hago cosas que lo mantengan seguro Si es para pista Tengo que estar consciente que voy a ir sobre los límites Exacto Y van a empezar a ocurrir cosas Falles de repente que no son graves Pero son falles igual Exactamente Que te permiten Que el auto esté sin uso más tiempo Si Y esa es la gracia del Stage 1 Es que te libera el auto un poco más de lo que venía restringido Y... Pero dentro de los márgenes Dentro de los parámetros como... Para el día a día Claro Si no, muy bueno Para hacerlo día a día está perfecto De hecho el Gigo lo ocupa todos los días Exacto De hecho Cuando... Cuando... Ya andai muy... Arriba de la temperatura Es recomendable dejarlo un ratito encendido Para que... Si Siempre soy de que el turbo se descanse Aparte en si estos autos son... Que elevan harto la temperatura por la... Por el turbo Por donde está ubicado Exacto Porque llegamos como a los 104 o menos Claro Y ya estamos en los 6 Daje 97 Bueno Claro, bueno Así que eso Gracias Nico nuevamente Por la oportunidad de manejar el auto Siempre un agrado Poder manejar este tipo de auto Si Y conocerlo en verdad Porque... La plataforma back Es muy parecida a la sensación en todos los autos Pero al final... Hay detallitos que van cambiando Claro Por ejemplo este auto yo considero que tiene... Muy poco lag en general Desde stock hasta reprogramado No sé si será algo del... Del turbo que trae La geometría del turbo El tamaño del turbo Pero... He probado otros que claro... Se siente un poco más la demora Así que... No, contento con la... Con la prueba Si Si... Al final... O sea, yo creo que también influye... Lo que le vas agregando al auto Adicionando Que te ayuda... O sea, a romper ese tema del lag Si Si de verdad Claro La... La... La inducción de repente Que el... Que la diverter Tú en tu caso no tenés diverter todavía No, está la de stock Claro La diverter Cuando uno pone diverter Yo considero que mejora mucho el auto Hacia arriba Como que... Yo cuando le puse el mío Lo puse sin downpipe Puse diverter Y no tenía downpipe hasta ese entonces Y sentí que el auto ya andaba super bien para arriba Y cuando puse downpipe Ya era una wea Dije no, el auto... Ahora es un auto nuevo Si, pero ya anda más destapado Si Tanta restricción de gases Si Y de hecho yo puse el escape hace poco Le puse escape en 3 Y no pensé que se iba a notar como... Potencia Y aparte de que el sonido cambió totalmente También sentí que el auto se liberó más O sea, hasta arriba O sea, antes yo tiraba los cambios A las 5 lucas Porque ya sentía que el auto no iba tirando más Ahora llevo a 6000 Y puedo seguir Pero no lo hago Porque en verdad No quiero romperlo No quiero que iba a hacer nada Pero sé que hasta arriba sigue tirando Sigue tirando, ¿cachai? Así que no, bacán Contento De probar este bichito Así que hasta aquí vamos con el video Como dije Gracias Nico por prestar el auto Porque no llegar y pasar el auto Bueno en verdad Yo soy súper... Problemático en ese tema Soy de no pasar mucho el auto Así que agradezco la confianza Y por compartirlo Y yo también Gracias Hoy día hablamos principalmente de tu auto Si Si es que Nico Tiene el auto todavía Vamos a hacer un video especial de tu auto Si De uno no Y aquí también tenemos No probamos hoy día tu auto Pero va a quedar para más adelante Si viene Una vueltita en el auto Y ver todo lo que tiene el GTI Que está con hartas cositas Por ahora me despido del video Muchas gracias Por verlo en verdad Por la confianza de los chiquillos Y... En un ratito más Vamos a estar en una mini junta Con los chiquillos Con más amigos Vamos a mostrar algunos Así que ustedes tienen que elegir Cuál va a ser el auto Del siguiente video Lo dejo hasta acá Y nos vemos Gracias, chau 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 Chau